StumbleGuys ha vuelto gay y ya nadie lo va a jugar, es el fin del juego, quédate que te lo cuento. Por si no lo sabías, el 1 de julio StumbleGuys ha cambiado su logo original por este otro. Hasta aquí todo bien, pero si nos fijamos bien vemos que este logo, aparte de unos gráficos mejorables, tiene detrás de Mr. Stumble la bandera LGTBIQ+, la bandera que representa a la gente gay entre otras condiciones sexuales. En base a esto muchos jugadores han puesto comentarios como este, donde dejan claro su descontento con el cambio de este logo, y que se niegan a jugar un juego de gays. Por tanto, ¿será este el fin que puedes hacer tú? La respuesta rápida es que no. Y tú tienes un papel muy importante en esto. Así que ahora sí, quédate que te lo cuento. Porque lo que te voy a decir ahora es muy muy importante. Y al final del video tengo una pregunta que me gustaría que me respondieras. Y es que a pesar de que mucha gente ha mostrado su descontento por este cambio, la realidad es muy diferente. Realmente hay muy poca gente que dice esto en serio. O eso espero. Pero simplemente es gente muy joven intentando hacerse gracioso con este tipo de bromas. Pero la verdad es que esto no es nada gracioso para mucha gente. Y ahora te voy a explicar por qué. Si es que esa bandera representa la lucha que ha hecho esta gente que ha nacido con una condición sexual no normativa. Es decir, que no son chicos que nacen chicos y les gustan chicas que nacen chicas. O al revés. Si es que sí, hay chicos a los que les gustan otros chicos. Chicas que se sienten chicos. O incluso personas que no se sienten ni chico ni chica. Todo esto además tú no lo eliges. Tú no eliges ser gay, trans o no binario. Entre otros. Es simplemente algo con lo que naces. Ahora imagínate que tú por nacer con estas condiciones sexuales no normativas. La gente se ría de ti. Se burle de tus gustos. Te hagan bullying. Y cuando llegas a casa para comentárselo a tus padres y que estos te apoyen. Son tus propios padres los que también se ríen de ti o incluso te echan de casa. Probablemente a ti no te haya pasado esto. Pero es que a mucha gente de este colectivo sí que le ha pasado. Y es por eso, por la vida de estas personas que merecen ser tratadas por igual. Por lo que StumbleGuys ha cambiado el logo y ha puesto esta bandera como muestra de apoyo a todo el colectivo. Y tú, como miembro de la comunidad de StumbleGuys. Deberías ser parte y mostrar tu apoyo a estas personas que lo merecen. Ahora va la pregunta. Seguro que tú también tienes algo no normativo. Puede que seas gordo o muy flaco. O rubio o pelirrojo. O puede que tu piel sea más oscura. Puede que seas bajito o que tengas algo de ti que te dé miedo mostrar. Ahora piensa. ¿Te gustaría que se riesen de ti por ello? ¿Que te apartasen de los grupos? ¿Que te vean y que digan, uff, qué asco? No te gustaría, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hacerse la otra persona por ser gay? Por último, me gustaría que todos pusieseis por los comentarios aquello de vosotros que no es muy normativo. Algo que os dé vergüenza de vosotros o mostrarlo o decirlo. Escríbelo abajo y también apoya a otras personas que lo escriban. Así veréis lo bien que se sienta ser apoyado y también apoyar a otros. Espero que ahora sí que entiendan la razón por la que StumbleGuys ha hecho todo esto. Y que lo apoyes más que nadie.